Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Jedi Fallen Order Nos quedamos en Kashyyyk Nos habíamos encontrado con la... Novena hermana, creo Nos empezó a disparar con su nave porque es una cobarde de mierda Y aprendimos el salto doble Increíble, mira, como saltó Estás orgulloso de mí, ¿verdad que sí? Claro que sí Y ya está Entonces... Yo creo que se viene pelea porque ya me había spoileado esta parte ¿Verdad? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ah! Ok ¿Tú crees que está herido? ¿Podríamos ayudarlo? ¿Tú crees que está herido? ¡Ay, estos como me cagan, güey! ¡Pum! ¡Hola! ¡Pajarito, pajarito, pajarito! Y le hablo como a un perro por algún motivo Que desconozco, pero... ¿Verdad? De la guerra de los clones ¡Uf! Aquí la guerra nunca terminó Todo lo que hicimos ¿Acaso algo importó? Eh... Sí y no ¡Ah! ¡Ay, me caí! Sí y no Porque... De no haber pasado lo que sucedió Pues... Eh... Aquí no se hubiera transformado En Darth Vader No hubiera liquidado A todos los Jedi Por lo tanto... Eh... No habría... No habría... Hecho un balance En la fuerza Porque el lado... Está del lado de la luz Pero no La fuerza siempre busca El equilibrio Entonces... Pues... Por eso... ¿No? Pasó todo esto Así tenía que pasar Así estaba... Así era el... Ese era el designio de la fuerza Oh... Una ala Y... También por este motivo Podría ser la última de su clase Podría ser, sí Y también gracias a eso Eh... Tiempo después Darth Vader Volvió a la luz Gracias a su hijo Luke Skywalker Que igual debe ser un bebé Aquí Ah... Tiene cinco años Me imagino Sí, porque Esto es cinco años después De... De la purga De la purga Jedi Mira, está herido Pobrecito, bebé Eh... Te ayudo Lo ayudaremos Pero hay que tener cuidado ¿No quieres escondarlo? Sí Oye No temas No te haremos daño Somos amigos ¿Entiendes? Amigos Está bien Una astilla Metálica Ah, claro Lo que hizo este pajarote Fue que Este... Le dio en la madre A la nave Y se me hace que ahí Se encajó esa... Esa cosa Un estimulante Ya estás listo Hicimos lo mejor Te imaginas que está alérgico Al estimulante Y se muere Le da un ataque Eh... Bronco respiratorio O algo así Y se muere A la chingada Sería gracioso Amigo mío Jamás tuve Una vista tan exquisita Como en lo alto De este árbol Te creo, Córdoba Vamos a treparnos Al pajarote ¿Nos vas a llevar? ¡Sí! Los amigos son amigos Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Pita, pita Pitate Aún hay tantas cosas Que el imperio no ha tocado Es cierto Muy, muy cierto Yo creo que es la percepción De distancia, ¿sabes? Por ejemplo Si vas a África Por decir algo Ves a mucha gente Sufriendo por hambre Por Guerras, quizás Otras cosas, ¿no? Enfermedades Pero si te vas al espacio Y ves la Tierra En su todo Los problemas son Tan mínimos Tan ridículos Que es como Si no importara No sé cómo explicarlo No quiero sonar mierdas Como que No, no importa De esos problemas Claro que importan Pero No sé Igual no me estoy dando Entender bien ¡Cállate! ¡Oh! Esta es una estatua Cepho Por fin Hallé mi tesoro El Astrium Usado por los sabios Cepho Hace milenios El Astrium Tengo en mis manos Una pieza De historia galáctica Felicidades Es Córdoba ¿Sabes lo que significa Amigo mío? No hay que regresar A Dathomir La oscuridad Nubló todo intento De hallar el Astrium Dentro de la tumba De Cuyet Pero la fuerza La fuerza Nos proporcionó Un nuevo camino La tumba de Cuyet La tumba de Cuyet ¿Dónde mierdas Es eso? Tumba de Cuyet A saber Pajarote Ajá Ok Se viene Esto es Una arena de combate Si o si No Maldita Zorra Te encontré de nuevo No dañarás a este mundo No sé por qué La segunda hermana Te considera tan importante Me gusta acumular recuerdos Pero Lo mío no son los recuerdos Y siendo honesta No vales mi tiempo Así que hagámoslo ya Te voy a matar Bueno, espero Ok Buen intento ¿Te sientes frustrado? No ¿Y tú? Igual y sí Porque como eres gorda Estás frustrada sexualmente Porque nadie te quiere Collar por eso ¿Eh? Por eso Te hiciste así, ¿verdad? ¿No estás disfrutando esto? No Yo también tendría miedo De mí Sobres ¿Cómo esquivo Esa madre? Me imagino que la única forma Es cuando viene corriendo ¡Ah! Pararla, ¿no? Ups Pero por favor Te estás mareando Ayúdame Voy, piri ¡ πολύ, piri! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Ya terminaste? ¡No! ¿Y tú? ¿No aguantas ni un golpe? ¿Estás nervioso? ¡Sí! ¡Bastante! ¡No, no, 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 no! ¿A quién debería matar primero? ¿Al Ateron o a la Umponda? ¿Por qué no te mato yo a ti? ¡Adiós, manita, Pepe! ¡Se acabó! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo iré una Jedi. Sería divertido llevarte. ¡Verte rendido como el resto de nosotros! ¡Enfurece! ¡Sólo espera el aislamiento, tortura, mutilación! ¡Y tus amigos! ¡No dejaré que los toques! ¡No puedes detener al Imperio! ¡Puedo detenerte! ¡Uh! ¡My boy! ¡Diam! ¡Sí! ¡Derrotamos a una inquisidora! ¡Oye! ¡Te creímos muerto! ¡Ya no pelea como Padawan, eh! ¡Uff! ¡Me dejó a nada de vida! ¡Me dejó a nada de vida! ¡Fue increíble! Y ahora un poema en inglés. Roses are red. Pilots are blue. Master Skywalker. There are too many of them. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vale! ¡No valió verga! ¡No estás viendo, pero! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Esto también! ¡Ay, pendejo! ¡Ah! ¡Lánzame un estimulante, baby! ¡Ah! ¡Dios! Me estoy jugando... Me la estoy jugando muchísimo, eh. ¡Arturito! ¡Ah! ¡Me viene! ¡Mantén tu posición! ¡Atacando al enemigo! ¡No me vas a matar! ¡Uf! ¡Cómo me gusta ser Jedi! ¡Ya llegué! ¡Ah, claro! ¡No han hablado! ¡De que la llave de la bóveda estaba en dado miedo! ¡De que Trilla es la segunda hermana! ¡Pero hay un caos allá! ¡El imperio está por doquier! ¡Inquisidores! ¡Bueno, Trilla! ¡La segunda hermana! ¡Se ha ido por ahora! ¡Pero aún nos persigue! ¡Vencía a la novena hermana! ¡Oh! ¡Novedad, novedad! ¡Eso es mucha sal, Gris! ¡Se me hace! ¡Cal cuando me capturó el imperio! ¡Me resistí! ¡Me juré a mí misma que moriría antes que hablar! ¡Pero luego esta! ¡Sombra oscura llegó! ¡Y era peor que cualquier pesadilla imaginable! ¡Y aún así luché! Pero al final me desmoroné Y les entregué a Trilla Dice que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo Pero Cal, aún podemos salvar a los demás en el holocron Escucha La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora como algo inevitable Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no te uniste a ellos Es verdad Está bien, Seer Se le puso un chingo de sal Este cabrón se le... Se van a chigar los riñones extraterrestres ¡Es gris! ¡No mames! En la nave Adentro Tengo paredes Tengo Jedi ¿Estoy bien? Sí Cal, ¿tienes un segundo? No tengo nada para ti Has avanzado mucho desde Bracca ¡Wow! ¿En serio? ¡No te escucho! ¡No te escucho acá arriba en el éxito! Un momento ¡Magnífico! Al parecer es escalable Pero no sin equipo ¡Oh, oh! ¡Muere! ¡No! ¡What! ¡What! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es increíble Este juego me sigue sorprendiendo Me gusta mucho ¡Uf! Increíble que lo lográramos La cagué No quería hacer eso Es que ¿Sabes qué pasa? Que he estado jugando Mucho a Assassin's Creed Y con eso Se activa la visión Del águila Y por algún motivo Siempre que llego A una zona nueva En fin La cagué ¡Uf! ¿Sobre qué? Retrocede Si me atacas De nuevo Voy a derribarte ¡Uuuh! Pero mis hermanas muertas ¿Cómo? ¡Ah! Están Star Wars Hay zombies Increíble ¡Eres tendrán su venganza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Cómo aún no sigue Esa hermana de la noche? Yo qué sé Sí los llamaba Portadores de la Fuerza Pero no había visto Que la usaran así No podemos dormirnos Oye ¿Tú duermes? No creo Es un droide ¿Cómo va a dormir? ¿Sabes que es esa criatura voladora? Ojalá no lo averigüemos ¡Uuuh! Yo creo que sí Lo vamos a averiguar ¡Opa! 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 ¡Ay! ¡Dispárrenle, dispárrenle! Estoy bien puesto Yo ¡Hermanos, acaben con esto! ¡No les vaya a ver! ¡No les vaya a ver! ¡Gracias, BD! Allá arriba hay algo Y lo quiero ver El intruso es más poderoso que nosotros ¡Debemos rendirnos ante él! ¿Hablaban de mí? ¿Se quieren rendir ante mí? Por supuesto Deberían ¿Y saben qué también deben de hacer? Deben de dejarle un like a este video Porque lo voy a dejar hasta aquí Creo que ya avanzamos lo suficiente Derrotamos a la novena hermana Fue increíble Fue lo mejor del capítulo del video Yo creo Y hablamos un poco con Esta La bruja esta Y También tuvimos una conversación Con Sir Acerca de Trila Y la chingada Y de cómo ella sí pudo escapar Y Hay unas otras cosillas ¿No? Interesantes Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Si te gustó el video Dejale un like Si no, un dislike Comenta, cómoda, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Papu Hasta luego Bye, bye Chau Chau